Look perfecto para verano con tintas Bisú, nuestro nuevo lanzamiento. Coloca corrector en tus ojeras y párpados. Coloca polvos compacto con color en todo tu rostro para matificar. Ahora toma tu tinta Bisú y coloca toquecitos de color en tu nariz, mejillas y también en los ojos si quieres agregarles color o los puedes lucir nada más naturales. Con la yema de tus dedos vas a arreglar a toquecitos en tus párpados la tinta y luego con una brocha ancha vas a hacerlo en el rostro con movimientos circulares. Ahora toma tu máscara de pestañas favorita. Yo estoy utilizando Profesional Silicón de la marca Prosa Cosméticos. Luego vas a colocar iluminador en barra a toquecitos en tus mejillas, nariz y también en la cuenca arriba de los labios. Toma tu tinta nuevamente y colócalo en los labios. Entre más capas, más color. Y por último, termínalo con un gloss y fijador de maquillaje. ¡Y listo!